¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con este juegazo que es el Motorbike Garage Mechanic. Este juego pues sale a finales de marzo 2018 y se ve bastante chulo. Yo nunca me he jugado un Car Mechanic de estos, pero se ve bastante bien. Está muy bien logrado, las motos, está muy chula. Cambié la última pieza del juego anterior y tenía que sacar un tornillo y eso. Está bien, bastante bien. Vamos a continuar a ver qué otro trabajo nos dan. Vale, estamos aquí a ver qué trabajo nos dan. Ah, tengo aquí una moto. ¿Qué moto es esta o qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? A ver. ¿Qué moto es esta? Aceptado. Entonces tenemos que el GeoShift. Ah, el GeoShift, pero está determinado, ¿no? Está determinado, ¿no? O no. O eso no me lo grabó. Vale, grabado. Pues vamos a hacer ahora uno, este que es más sencillo, y luego vemos. Este es la ornamenta. ¿Qué será la ornamenta? Imagino que es el esqueleto, ¿no? Parte O723. O723. Vamos a ver, vamos a comprarlo. La ornamenta. Ornamenta. S&O723. Que hay que comprarlo. Este es. Perfecto. Bajamos y compramos. Bueno, estamos haciendo un dinerito, ¿no? Salimos del ordenador. Aquí está. Hola. ¿Qué es esto? Ah, mira. Qué raro, ¿eh? Mira, aquí tenéis la moto. Me gustaría comprar otro potro de estos. No sé cómo le llaman para apoyarlo. La ornamenta. Bueno, vamos a cambiarlo. Vamos a darle como era la R. Eh, desamblar la ornamenta. No la puedo quitar. Ah, se empieza a complicar, a ver, claro. ¿Qué le tengo que quitar yo a esto? A ver. La ornamenta. Es que tendrá un tornillito o algo por ahí. Tendrá algún tornillito o algo. Tengo que quitar esto también, ¿no? Y para quitar esto, ¿esto lo tengo que quitar? Es lo que no sé. Llega más trabajo este, ¿eh? Para lo poco que me pagan. A ver. Si le das doble clic, él se va hacia esa pieza, ¿no? Ah, mira qué gracioso, ¿no? ¿Es así o no? La ornamenta. ¿Esto cómo saco esto? Mira, esta pieza va a conjunto con el asiento. Hay una manera de hacer el... Ajá, tienes tornillos. Aquí estás. Espera, 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 espera. Vamos a elevarme. Aquí. Desamblar. Entonces los tornillitos, ¿no? Aquí hay un tornillo. Vale, lo siento. Me habían llamado por teléfono. Hice un corte. Pero bueno, ya veo que he quitado un tornillo y ya podría desembalar esto, ¿no? Perfecto. Era solo un tornillito que tenía. Ok. Entonces vamos a montarlo. Lo creo que ya lo tengo. Lo compré. Creo que lo compré. A ver. Sube, sube, sube. Ahí. Un poquito ahí. A ver. Vamos a ensamblar la ornamenta. La que tenemos. Ok. Y vamos a ponerle el tornillito. Ok. Eso lo vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Aquí. Perfecto. Y ya se está listo. O sea, tampoco era tan complicado. Vamos a llamar al cliente y decirle que ya está cambiado. Hola. Ya está listo. Eh, 129 dólares. Lo que no sé es para qué me sirve el dinero. Yo creo que el dinero me sirve para comprarme cosas, ¿no? A ver. Estas son las partes que yo tengo, que tengo conmigo, ¿no? El Gearshift y este. Que me imagino que los pueda utilizar. ¿No? Me imagino yo. ¿Cómo voy atrás? Bueno, pero atrás de atrás. Atrás. ¿Cómo se va para... ¿Cómo? ¿Dónde salgo? ¿De dónde estoy? Eh, que si lo ya es, sale aquí. Pero yo no quería salir aquí. Quería salir del todo de... Ah, mira. No tiene una opción para ir atrás. Qué raro. Vale, pero atrás. 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 Jeje. No hay manera. Ah, aquí. Aquí. Vale, vale, vale. A ver. Es que me quisiera comprar... Ah, aquí puedo vender las piezas. Ah, mira. Qué gracioso. Vamos a vender esta. Vamos a ver si la puedo vender. En 19. Bueno, lo venderá en 19. Solo por ver qué tal. Easy Loan. ¿Esto es para qué? Ah, para el crédito. Vale, vale, vale. Pero podría comprar piezas para montar la moto, por ejemplo. ¿Sabes? Me gustaría saber si tuviese una... A ver. No puedo irme atrás. Un burrito nuevo de esos. Bueno, luego lo vamos viendo. Me imagino que luego me lo dirá. Vamos a coger uno más difícil. Este, que es un poquito más difícil. El handbar lever. Vamos a ver. Handbar lever. Es este, ¿no? Handbar lever. Vamos a aceptarlo. Ya está aceptado, ¿no? Handbar lever. Ok. Vamos a comprar la pieza. Este va a ser más complicado. Este debe sacar unos tornillitos y no sé qué. A ver. Entonces, it's handbar lever. Ok. Es el CLF... El 603. Esta pieza. Ok. Y vamos a comprarla. Uy, va a ser complicado. Ah, 249. Esto me suena que va a ser complicadito. Bueno, espero que te esté gustando la serie. Mira qué moto más guapa. Verde, ¿eh? Son todos iguales, por casualidad. ¡Ey! ¿Qué tiene atrás? Un caballito. Vamos a... Quisiera... A ver. ¿Se puede bajar? No puede bajar. Quisiera tomarle una foto, así. Para subirla como miniatura. Eh, mola, ¿eh? Vale. Pues vamos a montarla. Ok. El handbar lever. ¿Dónde estará eso? Handbar lever. Handbar, aquí está. Handbar. Y el lever. Debe ser este, entonces. ¿No? Es que me sonaba que estaba aquí. Me sonaba, ¿eh? Estaba por aquí. Handbar lever. A ver. Debes ensamblar. Este lo desensamblamos, el cable. ¿No será este? No. Y este, el handgrip, lo pudiese desmontar. Ah, no. Este es el crochet. Entonces es este, ¿no? A ver. A ver, ¿no es este pequeñito? Ey, 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 ey. Creo que era... Aquí me dijo algo. Handlebar. Y el handlebar lever. Hombre, me parece que se cree, sí. O será una pieza que está aquí escondida. Otro cable. A ver. Me parece raro, ¿eh? Bueno, voy a estar buscándolo hasta que lo consiga. Prometo que lo voy a conseguir. Está súper divertido. Momento, momento, momento. Fixing. Screws. Prometo. Ah, ya, ya. the M Trata no hacer ruido Ahora para ahí Trata no hacer ruido Métete el ordenador si quieres Te paso los 8 Te los paso el 9 No, me lo das luego, no importa O me lo das No tienen efectivo Pero espérate Que estoy haciendo esto ¿Cuál puede ser dejando de nuevo al level? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale, he venido al ordenador a ver cuál es la pieza Y parece ser que es No, no tenía claro Parece ser que es A ver Estos Vale Entonces vamos a quitar este cable Que creo que es esta pieza Vale Vamos a quitar esto Quitar esto A elevar Creo que es este y el otro Entonces hay que quitar los tornillos No hay que quitarlo No hay que quitarlo No hay que quitarlo Vale, esto Y es esto que hay que quitar Pero como lo quito No sale simplemente así O esto tiene tornillos Déjame ver Déjame ver si este tiene tornillos Aquí está el cable Aquí está el cable Un poquito el cable Y el cable Y ahora Vale Y este Porque este no sale Porque este no sale Vamos a ver Vale Se falta quitar este cable también Y ahora sí Ok Ahora vamos a ensamblar Ensamblar C03 Vale Y aquí va también C03 Vale, vale, vale Ves Entonces ahora hay que ensamblar Esto Que es el que corresponde Este Que es el que corresponde Bueno, tengo otro El cable De aquí El cable de aquí Aquí va un cable Y Y va otro cable Aquí abajo Aquí abajo Y va otro cable Y va aquí otro cable A ver si lo conseguimos Aquí está Assemblar Este cable Y luego está listo Ah no Espera, espera Que no tiene ¿Habéis visto lo mismo que yo? Aquí Falta montar esto Y con los tornillitos Con los screws ¿Está listo o no? A ver Vale, está listo Lleva más trabajo Pero bueno Yo no me imagino Cómo serán los trabajos De motor fuerte Vamos a llamar A la clienta O cliente Y le decimos Que su trabajo Está hecho Doscientos treinta y tres Ey Bueno, espero que te haya gustado Yo voy a seguir trabajando Por mi cuenta ¿Qué es esto? Porque tengo tan poquito dinero Doscientos ochenta y dos ¿Tiene trescientos dólares? Ah ¿Cómo se va el dinero? ¿Cómo se ha ido el dinero? Ah, quien me pagó En vez de trescientos y algo Me pagó doscientos y algo No lo pinté Es cierto que no lo pinté No lo pinté Eso es un error Vamos a hacer este último Y luego paramos El GS917 Vamos a aceptarlo GS917 A ver Ese es un GS GS917 Este Lo compramos Vale Hay que pintarlo Ale Recuérdate Vamos Vamos a pintarlo ¿Dónde se pintaba? Aquí, ¿no? Aquí A ver GS917 Y vamos a pintarlo ¿Ves? Se me había olvidado Los colores A ver 074 Con 074 Y aquí Y aquí A ver No Aquí Y aquí Y aquí Casi 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 Un poquito Abajo Un poquito Abajo 074 A ver Y 074 Ahí Un poquito Un poquito Para abajo Ahí 074 074 Y 075 Bueno, mira Casi Vamos a darle Confirmar El cambio Que está muy parecido Está muy parecido Y es un Gear Shift Que creo Que debe ser Algo de esto ¿No? A ver Vamos a subir Es el Gear Shift ¿Qué debe ser? ¿Cuál es la pieza? El Gear Shift Es uno de esto ¿No? A ver Vamos a ver La pieza ¿Cuál era? Se me ha salido Espera Un momento Vamos a ver ¿Cuál es la pieza? Vamos a meternos aquí Y vamos a ver ¿Cómo es la pieza? Gear Shift A ver ¿Cómo me salgo aquí? Las piezas que tengo 917 Y el Preview No me lo muestra No me lo muestra Vamos a ver Ensamblado Desensamblado Gear Shift Gear Shift Debe ser este ¿No? Este es el Clutch Entonces este Aquí abajo ¿No? No Vamos a ver ¿Dónde está? Este Gear Shift Es este Sí, sí, sí Vamos a sacar este Y este Vale Y ahora ensamblamos Ensamblamos El nuevo Gear Shift 917 Y le ponemos El tornillito A ver Uh Que me voy El tornillito A ver Aquí Gear Shift 917 Perfecto Y Vale En teoría Lo pinté hasta del mismo color Debería de pagarme bien A ver 161 Sí, sí Fue lo que me Me dio Vale Pues volví a subir A 300 Bueno señores Aquí lo dejo Voy luego a jugar un poco Por mi cuenta Para subir un poco A dólares 500 dólares O así Y luego volvemos Vale Me gustaría ampliar El caraje Ponerlo bonito Bueno señores Nos vemos en el próximo vídeo Y dale like Coméntalo Compártelo Nos vemos Muy pronto Besitos Cuídate Chao Chao